Beirut, 15 de diciembre, Ruters, EP. Este domingo se han producido nuevos disturbios entre manifestantes y fuerzas de seguridad en el centro de Beirut, en las inmediaciones de la sede del Parlamento. La policía ha empleado gas lacrimógeno y las columnas de humo se podían ver desde toda la ciudad. Cientos de personas se han concentrado en la capital libanesa a pesar de la violencia de la jornada del sábado con más de 130 heridos en medio de una ola de protestas iniciada el 17 de octubre para protestar contra la élite política, sumida en la peor crisis en décadas ante su incapacidad de formar un gobierno estable. Un importante contingente de antidisturbios se ha desplegado y ha empleado gas lacrimógeno y cañones de agua contra los manifestantes al poco de caer la noche. Este mismo domingo atacantes no identificados han incendiado las sedes de los dos principales partidos políticos libaneses en las localidades de Haribet al-Yindi y Yedidat al-Yuma. En la primera ha sido atacada la sede del partido futuro del primer ministro en funciones, Saad Hariri, mientras que en Yedidat al-Yuma ha sido asaltada la sede del principal partido del Parlamento, el movimiento patriótico libre del presidente libanés, Michel Aoun. Este domingo la ministra del Interior, Raya Afar al-Hassan, ha ordenado abrir una investigación sobre estos disturbios y ha informado de que hay heridos tanto entre los manifestantes como entre las fuerzas de seguridad. Al-Hassan ha responsabilizado a individuos infiltrados de los estallidos de violencia y ha pedido a los manifestantes que no toleren a quienes quieren aprovechar por motivos políticos sus protestas. La dimisión de Hariri, presentada en octubre, solo se hará efectiva cuando el presidente del país, Michel Aoun, designe un sustituto para solucionar la parálisis reinante en Líbano, cuya economía atraviesa su peor momento desde el final de la guerra civil en 1990. El presidente libanés convocó para el 9 de diciembre una ronda de consultas parlamentarias para elegir al nuevo primer ministro, tras constatar ciertos avances sobre un acuerdo para un candidato de consenso, si bien fue aplazada a última hora hasta el 16 de diciembre. Las protestas en Líbano arrancaron a principios de octubre después de una caída de la moneda local por primera vez en las últimas dos décadas, pero el descontento se arrastraba desde julio, cuando el parlamento aprobó un presupuesto de austeridad para hacer frente al déficit.